A ver, si hablamos de audios y videos que han salido en la última semana, yo creo que la que más en todo caso nos interesa a nosotros como defensa es la última que ha tomado la doctora Pacajes en un programa donde ha indicado que efectivamente es su voz y de que ella era la persona a la que habían grabado ese audio. Sin embargo, en esa última entrevista que he escuchado de ella, ha referido algo que es muy, muy importante para nosotros como defensa, de que se ha podido determinar de que el PSA que se ha encontrado no es de Jerry Fernández. Ante semejantes declaraciones y revelaciones que ya son de conocimiento público, yo creo que por ética estos jueces deberían excusarse de ya seguir conociendo la causa. Sin embargo, insisten y siguen manejando de que tienen la conciencia tranquila porque han dictado una resolución en base a elementos de prueba. Lamentablemente hemos tenido que esperar a que surja un audio que ahora ya sí es reconocido porque inicialmente no te olvides de que ha sido negado, incluso ha habido amenazas de seguir procesos a los medios de prensa si utilizaban los mismos. Ahora ya se ha revelado de que es la voz de la doctora Pacajes. Sin embargo, seguimos manteniendo las mentiras.